Sergio Mayer Joana Begaviestro, yo lo escuché con Joana Begaviestro, la carta que salió de Wendy, a ver ¿qué tanto decía, Boris? ¿qué tanto decía? Bueno, pues le entregaba su alma, ¿no? Así le había dado con este contrato él puede hacer de mí lo que quiera No, o sea era de risa loca y yo cobro, yo esto yo lo otro, yo tal yo, yo, todo, todo y entonces ahora pues le preguntaron a Sergio Brillante Mayer le preguntaron ¿qué opinas? de que ya se dio a conocer entonces ya sabes esta palabra junto con guerrera empoderada esta palabra me zurra es un documento apócrifo con eso se la saca a todo el mundo de no, no, no es un documento apócrifo no tiene ni sello no tiene nada no, güey, era un borrador era un borrador de lo que pudiera llegar a ser un contrato pues aquí le quieren ver la cara de estúpidos cuando te van a mandar lo que va a ser un contrato primero te mandan el borrador para que lo veas cómo va a estar si estás de acuerdo se manda a hacer el contrato ya con membretito de la cosa pero bueno total que dijo que que no que todo era mentira que el documento era apócrifo que no tenía sello que no tenía membrete que de creerle a Wendy y creerle a Sergio Mayer le creo a Wendy absolutamente y creo todo lo todo lo que dijo Wendy yo se lo creo todo lo que él quería cobrar y así todo se lo creo pero para otra parte para eso están buenos o sea en esta época de úsesse y tírese que es terrible entonces ya se odian se odian Poncho de Migris y Sergio Mayer que además digo a mí en lo personal me da una cosa estar hablando de esto en el programa porque pues son dos entes también muy brillantes entonces pero pues hay que hablarlo porque la gente quiere que hablemos de esos personajes entonces dice que ya no son amigos que lo que Poncho lo había traicionado hace muchos años cuando hacían lo de los hombres encuerados ¿no? y luego formó su propio equipo Poncho y se llamaba Piel Caliente una cosa así pero vieron lo que es la utilización de estar en un reality que eran puña y mugre y salen de ahí y entonces ya se odian y entonces dices Sergio esto te va a gustar Lupita esto te va a gustar ¿cuándo has sido empresario Poncho de Nígris? ¿cuándo ha llevado la carrera de un actor o de una empresa? ¿cuándo ha sido empresario? se habló el gran empresario Sergio Meyer ¿no? entonces dices ¿qué asco de mundo y de ambiente? o sea están en un reality y son uña y mugre y sigue el team infierno y tal y ahorita o sea si se ven se van a vomitar no manches oye ella se van a quemar al poncho de Nígris son lindos ellos son lindos van sacando sus calzones burrados ese es el tipo de personas leales con valor exacto no sé de empatía de generosidad son personas que hay que seguir sin duda alguna hay que seguir son buenos ejemplos son personas con una cultura olviden muy muy ser utilitarios ser utilitarios aportan muchísimo a la sociedad digo perdón a la sociedad aportan muchísimo Sergio Meyer ya aporto hablando de aportaciones digo por si les interesa a mí me vale mal que si son empresarios si les va muy bien a mí me vale mal son un par de nulos pero Sergio Meyer ya agarró ya le empezó a tirar obviamente a poncho de mil y se dice que él no es empresario ni siquiera con esa pastelería que dice tener que porque esa pastelería pertenece a otra persona pero le dan el 5% de ganancia por estar hablando de esos pasteles que nivel de discusión que nivel de discusión o sea yo no entiendo porque eso no sale en la sección de finanzas del periódico en la nacional en algo ahí así que digan no pleito entre empresarios y la cúpula empresarial preocupada nunca he visto a ninguno de los dos ni poncho de nigris ni Sergio Mayer entrar a estas juntas de de los empresarios con el peje al palacio nacional jamás los he visto a los dos nunca y son grandes empresarios porque no los invitan a sus juntas ahí bueno él estuvo con la gente del peje pero en bellas artes con la luz del mundo que no se nos sorprende una nason joaquín que está en la calle pero no lo conozco y salen sus fotos no lo conozco pero si la mayoría de los de la 4T eran seguidores del preso del preso nason joaquín vamos a seguir